Amigos, los grandes proyectos en la vida se inician y se construyen a partir de sueños, a partir de anhelos y a partir de deseos. Y hoy a quienes estamos aquí nos une un sueño, nos une un anhelo y nos une un deseo de hacer un zapopan mejor, de hacer un zapopan que realmente le ofrezca a las familias zapopanas condiciones de bienestar y condiciones de desarrollo. Y por ellas y por ellos vamos a trabajar.